Asustados amanecieron cientos de habitantes del asentamiento Convivir, municipio de Girón, tras el fuerte aguacero que en las últimas horas azotó el área metropolitana en Bucaramanga. En este sector se encuentran cerca de 350 casas, varias de ellas colindan con el río de oro, afluente que tras cada lluvia se convierte en el más amenazante vecino del asentamiento. Vanguardia Liberal visitó este neurálgico sector para determinar la situación frente al invierno que se asoma de nuevo en nuestro departamento. De 1.50 a 1.80 el nivel del caos. Usted se puede imaginar no saber que el caos y el río le están metiendo a la calle ni ahorita de nuevo. El caos es grande. Pero vuelvo y le digo, ¿para dónde coge uno? No hay para dónde, no hay para dónde. Cada lluvia representa una noche en blanco para estas personas. En este sector se encuentra población desplazada y damnificada de la ola invernal de 2005 en donde más de 7 personas perdieron la vida. Algunos de ellos fueron favorecidos con el proyecto de vivienda Ciudadela Nuevo Girón y otros no lo fueron a pesar de que también dicen haber sufrido pérdidas por esta tragedia. Estoy esperando la respuesta que me hicieron el 20 de diciembre y el DANE también me encuestó, tengo oficina del DANE, como muchos de los que estamos por arriba del río, esperando que no se les quede el problema. Este es tan solo un ejemplo de lo que viven varias comunidades en la ciudad que atrapadas entre la pobreza y los designios de la naturaleza, aguardan porque otra lluvia no les cause la peor de las tragedias.